Y no puedo alegrarme más de que se haya dado este golpe a la clase parasitaria, que se vayan al carajo, como se bien dicen aquí en el sur de España, en mi tierra, que se vayan al carajo todos estos parásitos sociales que viven de todos nuestros impuestos. Cuelule, que se vayan al tú, les dijo la periodista española Elena Berberana. Y sí, señores, en este video vamos a hablar de que se cumple, se cumple uno de los sueños más queridos por la diáspora salvadoreña y los salvadoreños en territorio. Y sí, señores, confirmado el día de ayer en plenaria, se elimina el voto por residuo. En este video yo le voy a explicar qué es el voto de residuo. También le voy a explicar los beneficios que trae eliminar el voto por residuo. Así de que si usted se ha estado preguntando Omar, yo no entiendo eso del voto de residuo, me alegra, pero cómo es que eso funciona y cómo esto va a favorecer al país. Relájese mamadita y papayito, vaya a pagar los frijoles mamadita, deja ese martillo, hombre, porque aquí le voy a decir a usted y le voy a explicar cómo funciona el voto de residuo y cuáles son los beneficios. Y así portillitos de estar y todos los de la oposición de estar bien enojados, ya que esto, esto le juega en contra a la oposición, ya que para los que no son salvadoreños, tenemos mucho, mucho voto por residuo de diputados opositores que quedaron ahí, quedaron como diputados sin que hayan llegado a obtener el número de votantes. Pero como los partidos anteriores crearon un sistema que se llama sistema de residuo para que ellos pudieran obtener más diputados y hacer chanchullos por debajo de la mesa. Bueno, gracias al presidente Bukele se elimina y mira, aquí les voy a enseñar el tuit del presidente Bukele que fue claro, se elimina el voto por residuo. Y en la asamblea legislativa tenemos demasiado, demasiado diputado que es opositor que quedó por residuo. Bueno, les voy a explicar y miren, les voy a explicar primero, primero qué es el voto por residuo. Hace allá como en octubre del año pasado, le voy a traer un video de regreso. Allá por octubre yo grabé un video en el cual yo explicaba lo del voto de residuo. Aquí también le voy a explicar, porque mucha gente va a decir, ah, Omar, es dictadura, porque Bukele está eliminando a los opositores. Pérese, no se ponga así, pere, 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 no va a peinar la gata, pere, ese hombre, relájese, relájese. Yo le voy a explicar aquí por qué no es dictadura y por qué la gente, o lo dice, es que busca el dictador. Ahora está, relájese, hombre, aquí le voy a explicar, pobrecito. Bueno, les voy a traer el video, señores, donde yo les, agárrese que este video es largo. Es que si usted quiere aprender, usted tiene, así como el Bitcoin, si usted quiere aprender y saber todo lo que está pasando en El Salvador, tiene que estudiarlo. Bukele nos mandó a todos a estudiar, entonces, pero miren, la ventaja que en este canal yo se lo voy a explicar con peras y manzanas. O sea, sencillo para que usted entienda, porque el voto de residuos, yo sé de que tanto número y tanta vaina confunde. Se lo voy a explicar sencillo, hombre, va. Ahí le voy a enseñar qué es el voto de residuos y cómo funciona. Ahí se lo voy a traer desde hace unos meses. Vamos a tomar, aquí tengo yo los datos de las elecciones del 2015, más o menos, para que ustedes sepan cómo es que funcionó en ese entonces, cómo va a funcionar el día de hoy y qué es esa onda de los residuos. Bueno, en San Salvador en el 2015 hubieron 6.021.84 mil votos, que este se lo conoce, o sea, las personas en San Salvador que votaron para elecciones del 2015 para diputados. Ahora, eso lo tenemos que dividir. Estoy hablando, ejemplo, de San Salvador nada más. Eso lo tenemos que dividir por 24, que son los 24 diputados que da San Salvador a la Asamblea Legislativa. Entonces, nosotros lo vamos a dividir por 24 y el número que nos da es 25.878. Eso se le conoce como cociente. Eso va a ser el número de cociente que viene siendo el número que necesita cada partido político para poner sus diputados. Ahora, vamos a hablar del caso de Arena en el 2015. En el caso de Arena, en el 2015, Arena obtuvo 270.757 votos. Este tuvo el partido Arena. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos diputados va a tener? Tenemos que dividir esta cifra de votantes con el cociente. Lo que quiere decir es que vamos a dividir esto para saber el número de diputados que va a tener el partido Arena y cuál es el cociente. Dijimos de que era 25.879. Al dividirlo, el resultado viene siendo 10.462. Esto quiere decir que Arena en el 2015 obtuvo 10 diputados, 10 diputados, que es el número de personas que se votó con la división del cociente. Y pues se dieron cuenta de que son 10 diputados, .462, lo que quiere decir que ese 462 le alcanza. ¿Para qué? Para tener un residuo. Entonces, el partido Arena en el 2015 obtuvo 10 diputados, o sea, cociente, o sea, por voto y uno que fue por residuo. Omar, ¿cómo es esa onda de los residuos, Omar? Vaya, le voy a dar el ejemplo del partido Gana. Este, en el 2015, el 2015 partido Gana obtuvo 25.816 votos. Votos, votos tuvieron ellos, tuvieron ellos, este, en la elección del 2015. Entonces, para saber qué diputado van a tener ellos, tenemos que dividir esto. ¿Por qué? Por el número que es cociente, que viene siendo, vamos a dividirlo entre 25.879, lo cual da 0.99, lo cual quiere decir de que es el puntaje más alto. ¿Y le alcanza para qué? Para un diputado de residuo, porque como el partido Gana no pudo completar el voto por cociente, quiere decir de que este 0.99 le alcanza para un diputado de residuo, porque es el número, es el partido minoría, pero que tiene el número más alto. O sea, en pocas palabras, el que tiene el residuo más alto, que no le alcanza para obtener un diputado, queda como diputado de residuo, ¿ok? Ese fue el caso de Claudio Ortiz y de John Wright, uno de Vamos y uno de Nuestro Tiempo, y el caso de Arena, que obtuvo como tres diputados de residuo, y el FMLN, que tuvo dos diputados de residuo. Vaya, entonces, ya más o menos entendieron, o sea, el voto de residuo prácticamente viene siendo el mejor perdedor, en otras palabras. Y pues bueno, yo sé de que yo lo expliqué lo más sencillo, porque pueda que confunda bastante estos términos políticos. Yo sé de que el que está metido en política, decimos, mal, estos ejemplos que vos diste, espérense que yo tengo que explicarle a mi audiencia de una manera sencilla, con peras y manzanas, porque es mejor entenderlo así, porque los términos políticos también son para volverse locos. Pero bueno, se lo expliqué sencillo. Vaya, ¿qué es lo que pasó el día de ayer? Y el día de ayer, los diputados, junto con el presidente Nayib Bukele, pasaron esto de que yo venía diciendo, quítenlo, porque como usted pudo notar, y usted se va a dar cuenta, el voto por residuo fue un sistema creado por gobiernos anteriores para que ellos pudieran obtener más diputados, pudieran alcanzar un poquito más diputados, para ellos manipular la política, robarse más dinero, utilizar la asamblea legislativa para ellos obtener más dinero, y crear ese sistema corrupto. Por eso que Elena Berberana bien les dijo, se van a ir al tuuuu. Golpe a la clase parasitaria, que se vayan al carajo, como se bien dicen aquí en el sur de España, en mi tierra, que se vayan al carajo todos estos parásitos. Porque ahora sí se fregaron. Bueno, para que usted entienda más, me gustó un video que puso el diputado William Soriano, en el cual él lo explica muy bien sobre el voto de residuo y cómo era esta onda de que habían diputados de nuevas ideas que tenían un voto más grande, no quedaron como diputados, pero otros, como los de nuestro tiempo, y vamos, y algunos del FMLN que quedaron como residuo, tuvieron menos voto y aún así llegaron a ser diputados. Hoy vamos a eliminar el sistema de residuos que crearon los partidos corruptos. Sí, ese mismo sistema que los mantuvo por vida, a pesar que ese no era el deseo de los votantes. Y les voy a dar un ejemplo breve. En 2021 Ernesto Castro obtuvo 117 mil votos. Claudio Ortiz obtuvo 13 mil votos. Anabel Belloso obtuvo 15 mil votos. La diferencia es abismana. Ambas se convirtieron en diputadas por residuos. Y el último diputado de nuevas ideas en San Salvador obtuvo 60 mil votos y no fue diputado. Si nos vamos a San Miguel, Dinarieta obtuvo 7 mil votos. Y Morazán Jaime Guevara obtuvo 5 mil 300 votos. Y Marleni Funes en un solucano obtuvo 6 mil 700 votos. Todos ellos se convirtieron en diputados por residuos. ¿Y era esa la voluntad de los votantes? No. Claro que no. Y es que ahora se les termina el negocio a estos partidos que utilizaron la política. Que crearon leyes a la medida para poder sobrevivir y seguir lactando. Ahora se les termina ese modelo que crearon. Y regresamos a 60 diputados. Que era lo que existía antes de que el FMLN recibiera las migajas de arena después de los acuerdos de paz. Va muy, muy bueno como lo explicó el diputado Wilhelm Soriano. O sea, hubieron diputados que obtuvieron más votos. ¿Y cómo es posible de que hubieron diputados de otros partidos políticos que tuvieron mucho menos votos? O sea, la gente, la verdad que ni siquiera alcanzaron. O sea, como les expliqué en el video mío hace meses, ni siquiera alcanzaron el número para obtener un diputado. Pero como este sistema corrupto que habían creado había hecho de que aunque no lo hubieran alcanzado para un diputado, aunque hubieran tenido un número mayor por encima de otros, ese diputado por muy poquitos votos que tuviera quedaba como diputado el voto residuo. Entonces, muy bien lo explicó. Le voy a enseñar un video de Alexia Rivas donde Alexia Rivas le dio bien duro. Le dijo, miren, hubieron diputados de San Salvador que tuvieron 60 mil votos y ustedes que tuvieron 14 mil, 15 mil votos y llegaron a ser diputados. O sea, dígame usted a dónde está la lógica de eso, de que un diputado, o sea, lo que la diputada va a explicar ahorita es de que... Ustedes saben de que San Salvador da 24 diputados. Una vez se completa ese número, vienen los de residuo y hubieron diputados de Nuevas Ideas que tuvieron 60 mil votos y hubieron los de residuo que tuvieron 15 mil, 13 mil votos, pero ese diputado que tuvo 60 mil votos no quedó como diputado a pesar, a pesar de obtener más votos que los de residuo, pero como este sistema corrupto que habían creado le da prioridad al mejor perdedor y lo tiene como residuo, entonces este diputado que tuvo 60 mil votos de Nuevas Ideas no quedó, no quedó porque ya se habían completado los diputados que da San Salvador, pero el de residuo, como es el mejor perdedor, entonces ese sí se le da, se le da el curul, se le da la silla como diputado, pero como el de aquí que obtuvo más votos no quedó, por eso que la diputada Alexia Arriba le dijo, ajá, ¿y ustedes cuántos votos pues tienen? ...reglas que ustedes mismos impusieron, eso que hicieron a la fuerza, eso que ahora dicen que les preocupa, no les preocupó en el pasado, ese modelo que ustedes propusieron de elegir a residuos, llevó incluso que colegas que compitieron en las elecciones pasadas, y hablo específicamente en nombre de los candidatos, de los 24 diputados candidatos a diputados por el departamento de San Salvador, de esos el último de Nuevas Ideas, tuvo más de 56 mil votos, ¿cuántos votos tuvieron ustedes? ¿Estuvieran aquí? Si de verdad ese sistema, como dicen ser, los hubiera premiado, sí, los premió, y definitivamente esa es la única razón por la cual en estos momentos ustedes están preocupados. Bueno, como usted pudo notar, ya estamos entendiendo, o sea, yo se los quiero traer porque yo quiero que ustedes, ustedes entiendan bien cómo era este sistema corrupto, y también los que no son salvadoreños, entiendan de que tenemos diputados como vamos nuestro tiempo, arena, que tiene casi la mitad de los diputados de arena son diputados de residuos, o sea, el FMLN de los cuatro que tiene, dos son residuos, o sea, la gente ni siquiera votó por ellos, o sea, simplemente este sistema, o sea, no estoy diciendo es que la gente no votó porque sí tuvieron votos, 15 mil, 13 mil, pero son votos bien poquitos y no le alcanzaba para ser diputados, o sea, no les alcanzó ni para uno, pero como este sistema premia, premiaba al mejor perdedor, digamos, entonces lo que ocasionaba era de que los partidos políticos obtuvieran votos, votos que no alcanzaron, no llegaron a completar un solo diputado, pero les daba prioridad a ellos, y así es como tenemos a Claudia Ortiz, con un ejemplo, de que ella va a Estados Unidos diciendo de que ella representa a los salvadoreños, cuando ella representa un voto, y ella quedó como voto residuo, o sea, de que la gente no votó y no la quiso para que ella fuera diputada, simplemente quedó, pasó por chiripa, pues, pasó por un sistema corrupto que habían creado los gobiernos anteriores, entonces, pero ella en sí no representa al pueblo salvadoreño porque no alcanzó el número para completar un diputado, simplemente fue la mejor perdedora, y como este sistema premia a aquel de ahí abajo, entonces, así es como ella quedó. Bueno, para todos aquellos que estarán preguntándose y diciéndose, Omar, ese Bukele es un dictador, porque yo he visto gente que me ha escrito y me ha dicho, Omar, pero es que si el presidente Bukele va a disminuir a 60 diputados, quiere decir de que Bukele es un dictador porque está eliminando a la oposición. Primero que no. Le voy a decir por qué. Y la diputada Suecia Calleja lo explicó muy bien. Bien, este sistema, o sea, este sistema que vamos a implementar ahorita, que era un sistema que teníamos antes porque lo de los residuos no existía, fueron los gobiernos corruptos que lo implementaron. Antes eran 60 diputados nada más. Bukele volvió a un sistema que teníamos antes donde no habían residuos y donde el diputado quedaba y obtenía su silla porque la gente votaba por ellos, simple y sencillamente. Ahora, quien sale afectado aquí es Nuevas Ideas. O sea, este sistema quien afecta en sí viene siendo al partido mayoritario que viene siendo Nuevas Ideas. Lógica. Y en esta reorganización, en este reordenamiento de la cantidad de diputados, Nuevas Ideas es quien más afectado se ve. Sin embargo, no estamos proponiendo estos cambios para mejorar las condiciones de Nuevas Ideas, sino para mejorar las condiciones y la representatividad que El Salvador merece de los funcionarios que elige. Me gustó lo que dijo la diputada Suessi Callejas porque Nuevas Ideas se está enfocando en, o sea, se le está dando prioridad, se le está dando prioridad a que el diputado que se vaya a sentar ahí quede porque completó el número requerido de votantes, lo cual lo llevaba a un, o sea, a un voto y no caiga un 0.99 o que la cifra casi llega a completar uno y quede por residuo. No, la cosa es de que este sistema es democrático en el cual, o sea, no es una dictadura, o sea, es que es lógica. Si vos estás ahí es porque la gente votó por vos, no porque hay un sistema de que por 0.998 vos quedas como residuo, no. O sea, en este sistema como la diputada bien lo explicó, afecta a Nuevas Ideas porque el partido mayoritario, pues, y al reducir los diputados obviamente reduce el número y van a haber muchos de que no van a llegar a ser diputados de Nuevas Ideas que tal vez usted conoce. Entonces, este sistema no es para, como lo dijo la diputada, no es para favorecer a Nuevas Ideas, no es para hacer de que Nuevas Ideas le dé una paliza a todos, no. Este sistema lo que está creando nada más para que se den cuenta que no estamos en dictadura, este sistema lo que crea es de que el diputado que quede, quede porque la gente de verdad votó por ellos, de verdad votó por ellos. O sea, de que la gente de plano, de plano, no votó por ellos y no estamos viendo las migajas, pues, para ver a quién ponemos. Porque esas migajas al final se convertían en un voto, pues, ¿entiendes? Entonces uno se quedaba como, ¿cómo es posible si la gente ni siquiera, ellos ni siquiera completaron para llegar a ser diputados? Pero ahí están y no solamente eso, se está reduciendo para que se den cuenta que no hay dictadura, se está reduciendo el número a 60 diputados de los 84 que tenemos para reducir los costos y tener un mejor manejo del dinero porque hay diputados, ahí especialmente los de la oposición, que se les está pagando, no llegan a las plenarias, solo llegan a hablar tonteras y se está malgastando el dinero. Entonces va a haber un mejor manejo del dinero. ¿Por qué también no es dictadura? Porque si usted se da cuenta, si usted nota en las dictaduras los presidentes, dictadores, eliminan a la oposición, la sacan. Miren ahí como el de Nicaragua metió presos a un montón que iban para candidatos. O sea, eliminan a la oposición. El presidente Bukele no está eliminando a la oposición porque no es Nuevas Ideas, no es el presidente Bukele que van a elegir quienes van a ser los 60 diputados. Lo que el presidente Bukele está haciendo es que sea a discreción del pueblo salvadoreño y que sea el pueblo salvadoreño que elija democráticamente quién se queda como diputado y quién se va. En las dictaduras no ocurre eso. O sea, el presidente Bukele no está sacando a la oposición. Lo que está haciendo es que tengamos un sistema democrático donde si la gente quiere que sigan los de arena, que la gente decida. Si la gente quiere que el FMLN tenga más diputados, que sigan. Si la gente quiere que la Claudia Ortiz siga como diputada, que la gente decida. Pero ahora de que el voto de verdad cuente, no caigan migajas, sino que el voto cuente. Eso en las dictaduras no pasa, no pasa. Entonces, no estamos en dictadura porque yo sé que varios van a estar pensando así. No es dictadura porque no se está eliminando a la oposición. Se le está dando un trato igual a todos. Quien va a elegir es el pueblo salvadoreño. Lo que pasa es que el pueblo salvadoreño no quiere arena ni a FMLN ni a VAMOS en esos tiempos. Esa es una gran diferencia porque quien va a escoger, quien va a estar sentado ahí, somos los salvadoreños. Bueno, bueno señores, yo sé que el video fue algo larguito y todo. Espero que haya aprendido algo. Espero que haya entendido un poquito más el tema de residuos y agárrese. Agárrese porque la diáspora salvadoreña va a poder elegir diputados para San Salvador. Así de que vayan desde ahorita preparándose. Así de que este es un logro, es algo que nosotros pedíamos de hacer. Yo lo pedía por mucho tiempo que cambien ese sistema. Se cambió gracias al presidente Bukele y gracias a los diputados de nuevas ideas. Se está haciendo esto que sea justo y que sea democrático y que el que llega a ser diputado llegue a ser porque de verdad la gente votó por él, no porque quedó por migajas o porque fue el mejor el mejor de los perdedores. ¿Me entiendes? Es que ese sistema de residuos... Bueno, bueno señores, muchas gracias por haber visto este video y recuerda una cosa que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibir el grado de Miguel Chuchito Cuéntenme. Salud.